Dios mío qué error tenemos los seres humanos Que pensamos que nuestra vida es nuestra y podemos hacer con ella Lo que nos dé la gana, eso es un engaño del diablo Nosotros no tenemos vida propia, nosotros tenemos un préstamo de vida Fue Dios que nos dio la vida y vamos a tener que dar cuenta Al Dios que nos dio la vida por la manera como hayamos vivido La vida que Él nos dio, por eso dice la palabra Que todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Cristo Y que todas rodillas se va a tener que doblar delante del Señor Para darle cuenta a Él por todo lo que se haya hecho Y dice más estando en el cuerpo sea bueno o sea malo Cuéntale vamos a tener que dar a Dios Pero hay gente que quiere vivir un sistema de vida independiente de su creador Porque quieren hacer las cosas a su manera y no a la manera como Dios las estableció Viene sanción para los rebeldes Viene sanción para los rebeldes Porque tu vida tú no la compraste, no la compraste Pero ahora desde que te enferma tú serías capaz de pagar lo que sea para sanarte Gracias por ver el video